Bueno pues chicos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de esto que es Slime Rancher capítulo número 13 El capítulo de la suerte posiblemente Pero antes de nada ya saben, reventar ese botón de likes y recordar que como siempre tienen en la descripción El capítulo anterior de la serie y además la lista con todos los capítulos Ordenados desde el primero hasta el actual para aquellos nuevos en el canal que les gustaría ver esta gran serie Bien, no me lío más con la presentación que estaba muy entusiasmado por grabar un nuevo capítulo Nos quedamos, wow, en un momento muy importante con muchas novedades y muchas cosas que de verdad es que me ha emocionado muchísimo Así que bien, el día de hoy comenzamos capítulo en el desierto de cristal Me he venido aquí para comenzar porque tengo un par de cosas importantes que comentar La primera, acabo de recordar que teníamos un gordo maraña justamente aquí en una zona céntrica del desierto de cristal No he traído la comida, no he traído la carne, sinceramente lo olvidé Pero es importantísimo reventarlo Porque según el mapa, aquí, bueno, está tapándolo mi, el icono del personaje Pero ahí debajo hay un teleport, el cual es muy útil para volver a casa desde aquí De una manera rapidísima, en un segundo ya estaríamos de vuelta, ¿no? Así que la próxima vez que venga voy a traer la carne para poder reventarle Y por otra parte, chicos, ya conseguí la comida favorita de los derviche o derviche Que recuerden es la pera espinosa Si se dan cuenta aquí, tengo un par ya de peras espinosas en el número 3 Y las quiero mostrar rápidamente Aquí está la pera espinosa Tipo fruta, el favorito del slime derviche que ya comentábamos Las peras espinosas es tan fuerte como el desierto de cristal mismo Tiene una gruesa y curtida piel cubierta de filosas púas Son un gusto adquirido, ciertamente, pero aquellos que hacen el esfuerzo cautelosamente Encontrarán escondida dentro de una de las más dulces frutas en el universo conocido En el rancho, depósito una pera y tal Bueno, ya tenemos un par, las cuales son necesarias para poder hacer nuestro jardín con ellas Y poder cosecharlas en nuestro propio rancho Quería mostrarles simplemente donde las conseguí Es un lugar bastante, bueno, bastante fácil Pero lo personal, no las había visto de primera impresión Recuerdan que en el capítulo anterior Echamos agua, agua sagrada a un par de zonas La que tenemos de este lado, que está cerca de la fuente que activamos Que está ahí debajo Recuerden que aquí salieron algunos slimes y tal No había mucho más Pero recuerden que la segunda planta que activamos fue la del centro Enfrente del gordo maraña Bueno, pues chicos, justamente aquí donde está esa planta Aquí a la derecha Aquí tenemos un árbol Ha crecido un árbol de pera espinosa Que mira, está toda bugueada La voy a tomar Y bueno, venía caminando por aquí Me iba a acercar al gordo maraña Cuando vi que estaba algo morado tirado Se lo comió un slime Y bueno, próximamente Después de eso Apareció Aparecieron pequeñitas aquí en el árbol Y dije, wow, creo que esto es Y efectivamente Encontramos las peras espinosas en ese lugar ¿Vale? Así que vamos a volvernos a casa lo más rápido posible Una pena que no traigan las gallinas suficientes Bueno, de hecho no traigo ni las suficientes Ni siquiera una sola Pero vamos a tratar de traerlas lo más rápido posible Para poder hacer ese teleport Y bueno, en este caso Cuando tengamos que volver a casa Lo hagamos instantáneamente, ¿no? Así que no me enrollo mucho más De camino a casa Pues creo que no verán nada nuevo Simplemente el camino de siempre Pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible Porque vamos a abrir la nueva zona, chicos Vamos a abrir la nueva zona La de las cavernas Sobre todo, ¿por qué? Porque vamos a poner ahí los derviche Y su comida favorita La pera espinosa Así que acompáñenme Que estoy bastante entusiasmado por ello A ver, si puedo llegar ahí lo más rápido posible Que la energía se me ha terminado Vamos Ahí estamos Bien, el teleport está aquí afuera Simplemente hay que salir Y lo vamos a encontrar Tenemos tres llaves todavía, por cierto En la zona que hemos estado En el desierto de cristal Encontramos ya dos puertas Así que ya tenemos Dos de esas tres llaves Digamos Planeadas En donde las vamos a utilizar Y una tercera Que nos va a sobrar Que supongo será para un poco Todavía más adelante, ¿no? Así que bien Estamos de vuelta en casita, chicos Y a ver A lo que vamos Primero que nada, ¿vale? Primero a lo que vamos Porque mira, también hay que alimentar Que hay un montón ya de comida A lo que vamos primero Vamos a la nueva zona Vamos a la gruta Una oscura y sombría Caverna sobre el mar Y probablemente El primer capítulo De esta novela tuya Vamos a comprarlo ¡Bum! Ya lo tenemos Y vamos a descubrirlo juntos Vamos a ver ¿Qué hay ahí dentro? Estoy entusiasmado ¡Wow! ¡Wow! Es un lugar Se ve súper Como morado, ¿no? A ver A partir de aquí Mira, el techo Se pone Como todo morado Y ¡Wow! ¡Qué bonito se ve! Se ve bastante bonito El color morado Luce muchísimo Tenemos Una nueva plaza Dos Tres Cuatro Cinco 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 plazas nuevas Y un par de caminos Que por ahí siguen, ¿eh? Este piso Se ve un poco sospechoso No sé yo si se rompa Esperaría yo que no, ¿verdad? Tiene agua debajo Así que creo que no No creo que sea un camino O algo así Por la parte de arriba Tenemos Mira, un poquito Se miran las estrellas Y pues nada Vamos a ver ¿Qué habrá de este lado? Bueno, ahora lo veo mejor Porque no estoy seguro A dónde me lleve Y no me quiero perder mucho Oh, aquí todavía está cerrado Mira, pues solo un camino, ¿eh? Aquí todavía está cerrado Una nueva zona Que venga, está bien Está bien Más cosas por descubrir Bueno, pues lo primero, chicos ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos a colocar Los derviche? Yo diría que los derviche Los colocamos Yo diría que aquí ¿Será aquí? No, la verdad no sé Sinceramente estoy un poquito Un... A ver, yo creo que mejor acá Yo creo que los derviche Los derviche Yo creo que aquí Sí, aquí porque están como Un poquito solos Como que separados Y según la descripción Son capaces de hacer un lío, ¿eh? Así que no me quiero arriesgar Vamos a hacerlo aquí Vamos a comprar el jardín Vamos a comprar... No, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? No, vamos a tener que... Vamos a tener que gastar monedas Un pequeño fail, chicos Un pequeño fail Era corral Acabo de gastar monedas Ahí a lo tonto Lo siento Fue totalmente mi error Muros altos Red de aire Y de momento así Vamos a colocarlos Los derviche Vamos, chicos Ahí estamos Uf Once derviche Por otra parte La comida yo creo que la vamos a poner aquí De este lado Diría yo que sí Sí, vamos a poner la comida aquí Mira, vamos a poner la comida aquí El plan sería la comida aquí En el de allá arriba poner otros slime Y en la de aquí La comida Para que aquí las dos comidas estén juntas Y los slimes entre ellos estén lo más separados posible Creo que es una buena idea, ¿vale? Creo que es una buena idea Ahora sí, jardín Ahora sí ponemos tierra nutriente Ponemos irrigador Y perfectamente bien Ponemos la pera espinosa Ahí está Y mira el árbol Cómo crece El árbol Crece demasiado rápido El primero, no sé Se ve súper genial Bueno, pues ya lo tenemos Vamos a poner aquí también Por cierto El recolector de plort Que bien nos viene Y no sé si ponerles Lo de la caja musical Es que Quería mostrarles la descripción Quiero que lo vean ustedes Por su propia cuenta Que es que esto es verdad Mira, aquí te pone Los slimes derviche Pueden causar caos total En un rancho Si no se les cuida apropiadamente Además de sus frecuentes paseos Alta velocidad sobre los torbellinos Recolectando objetos por el camino El slime derviche O derviche Altamente agitado Puede producir ciclones de aire gigantes Que aspiran y avientan Casi todo lo que tocan Cuando los ciclones Rugen Por todo tu rancho Hay muy poco que puedas hacer Además de prepararte Para el caos Que sigue Es lo que comentaba Así que quiero tratar De hacer todo lo posible Porque estén relajados De hecho inclusive Voy a comprarles la música Porque según la descripción Pone que A ver donde estaba Que toca una reconfortante tornada Que reduce a gran medida La agitación de los slimes Espero que ayude de cierta manera Y por ello es que se los he puesto ¿Vale? Tengo 5 peras Las cuales A ver Los que las ganen Que las disfruten Porque solamente tengo 5 Pero bueno Ya estará el árbol en un rato ¿Vale? Ya estará el árbol en un ratillo Para que ya podamos Alimentarlos de una buena manera ¿No? Así que bien Ya los tenemos por aquí chicos Por otra parte Acá me gustaría poner Los mosaico Me gustaría ponerlos aquí Y poner ahí su comida El problema Es que aún No encuentro lo que comen Recuerden que los slime De cristal No, perdón De mosaico Come nabo plateado Que no tengo idea Lo que es eso Un nabo plateado No tengo ni la mínima idea De que es Y aquí nos vas a ver Una plaza Que tal vez sea para La verdad No sé para que pueda ser Sinceramente A ver Se va a quedar solo Si pongo un slime Si pongo un slime Pues no tendría para su comida ¿Sabes? A menos que hagamos Una mezcla Es decir que mezclemos Dos de estos Pero aún No estoy seguro del todo La verdad Y es que los slime mosaico A ver ¿Qué comen? Déjame mirarlo Fruto o verdura Ah, vegetales Pues mira Por otra parte Por otra parte Los podríamos poner A ver Los podríamos poner Vale Vamos a ponernos por aquí Corral Para no cargarlos O sea Los podríamos poner Para no cargarlos Vale Los podríamos poner Para no cargarlos Vale Los podríamos poner Para no cargarles Y les podría dar zanahorias Que traigo nueve A ver No es su favorito Pero Si por lo menos Con eso No me hacen un lío Y por lo menos Se quedan tranquilos Un rato Pues por mí está bien Yo sé que no van a producir Tanto Porque no es la comida favorita Pero mira Traigo un montón Con los que pueden comer Fácilmente Vamos a ponerles El recolector El recolector de flort Ahí lo tenemos Para que también Oye Los florts son tan bonitos Definitivamente Los mosaicos Hasta el momento Son mis slime favoritos Es que son tremendamente geniales Mira La textura Wow Son brutales Simplemente me encantan Me fascinan Vamos a recolectar eso Tenemos ocho florts Son tan bonitos Los florts también Es que todo Todo está tan genial Todo está tan genial En este juego Y bueno Esa plaza va a ser Para la comida favorita De ellos Que ya lo estaremos viendo Próximamente Vamos a explorar El camino De este lado Que a ver Que a dónde nos lleva A ver a dónde nos lleva A ver Tenemos Wow Tenemos un teleport Tenemos un teleport ¿Qué? A ver Echamos un ojito Por aquí Ahí hay algo extraño A ver Eso de ahí A ver A mí esto de aquí Me pinta Algo extraño A ver Este camino No está aquí No está aquí Por nada Chicos ¿Sabes? Y a mí me encantan Este tipo De caminillos Secretillos Que a ver Son para explorar Y yo me animo Yo me animo A explorarlo Chicos Vamos a echar un ojito Wow Sale un slime rosa Todo bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lamparilla de noche Un juguete slime Wow Pero para cuál ¿Para cuál será? Wow Un juguete slime A ver Los juguetes No están por aquí ¿Verdad? O sea Me refiero a que No pone cada uno Para qué slime será Me parece a mí Que no Diría yo Que no Wow Pues mira Un juguete slime Hemos encontrado De verdad Que sin querer Queriendo Vamos a ver Porque aquí todavía Hay un puente extraño Quiero echar un ojito A ver ¿Qué encontramos? A ver Está bastante extraño Vale Tiene un símbolo de peligro Así que cuidado A ver Veo un slime De roca Veo alguna gallina Que por cierto Las gallinas Me las debería De empezar a juntar Porque recuerden Que tenemos que llevar 50 para el slime araña Mira Pues mira Encontramos algunas Que mal No está ¿Sabes? Vale Algunos nidos Oye Acá había más Estas no estaban Acabó de pasar aquí No las vi Bien Por aquí tenemos Más nidos Por aquí tenemos Otra gallina Eh La gallinica Acaban de salir más Oye Esta zona También es para Muchas gallinas Oye Esta zona Ey Se la acaban de comer Cuidado Cuidado Que de la nada Se hicieron malvados ¿Se dieron cuenta? De la nada Han cambiado Su comportamiento Se han enfadado Quizás porque Estoy invadiendo Su hogar O algo así Y bueno Vamos a seguir por aquí Tenemos más gallinas Un par más Tenemos por aquí otra Genial Por aquí subimos Es donde veníamos Creo que no hay mucho El camino sigue por aquí Aquí tenemos Otro mensajito De peligro Plantitas Un árbol De no sé que sea Y esto El camino sigue Es bastante sospechoso Para ser honesto Se ve bastante raro Y extraño Pero muy muy bonito También el agua de noche Estoy esperando la energía Brincamos Oh Una vaina Creo que es todo O si Irá más para allá No sé si arriesgarme Chicos Sinceramente Ey Uy Casi me caigo Ey Casi me caigo Por dos Ojo ¿Creen que allá Hay algo más? Ah No lo sé Sinceramente Me voy a arriesgar Porque no traigo Mucho para perder Vale Estamos aquí No sé yo Si hay algo más Eh Oh Sí que hay Sí que hay Sí que hay Chicos Uff Pues una nueva cueva Vamos a descubrirlo juntos Tenemos slime fósforo Tenemos una salida ¿Dónde estamos? No tengo idea Dónde estamos Chicos Sinceramente Por aquí Otro caminito Ey A ver ¿Qué tenemos aquí? Una vez Perdí una botella En este acantilado Ahora bien Nunca dije Que este diario Estaría lleno de información Importante Y para ser justos Era una nota Perfectamente buena Bueno pues no nos dicen mucho Por allá Allá veo también camino Pero es que la verdad Estoy un poco confundido De dónde estamos Según yo Si me aviento por aquí Llegaría aquí Y aquí se supone Que es un lugar Que ya hemos estado Vale Vamos a seguir Por el camino Donde veníamos Tenemos Vale Roca fósforo Por aquí tenemos De donde ya veníamos Creo que desde aquí Es para tirarme Hacia allá Para que llegues Eh Diría yo que sí Diría yo que sí Esto de aquí Como que también Se me hace un poco sospechoso Esto de aquí Si mira Es que se puede subir Mira Si es que se puede subir Claramente chicos Este juego Es de mucho misterio Eh Vale A ver No sé No sé dónde carajos estoy Y si lo que estoy haciendo Tiene algún sentido La verdad Pero Estoy explorando ¿Sabes? Estoy explorando Que siempre viene bien Es para la energía Vale Estamos en una zona Bastante alta Por ahí llegamos Me parece ¿O no? Ya no sé Vamos a seguir El camino este No de hecho no Es que Está súper Súper confuso Ah vale Creo que sí Por ahí Mira por ahí llegamos Brincamos Vale Sí, sí, sí Ya me ubiqué Ya me ubiqué Vamos a seguir por aquí arriba Por ahí seguiría el camino Y bajaríamos ahí Y ahí donde es Pues no lo sé Pues no lo sé La verdad Vamos a bajar Vale Seguimos Fosforo rosa Poco más Creo que ya volvimos Ah vale Vale Ya No hay mucho Creo que solamente Hay una vaina Fue lo que Encontramos No hay mucho más Es el camino Digamos Del lado contrario De lo de allá Es toda la parte De atrás de allá Vale Ya lo tenemos ubicado Chicos Genial Genial Bueno pues ¿Qué nos resta? Vamos a llevar Quiero ir a conseguir La comida para estos O sea me urge conseguir La comida para estos Así que creo que voy a volver Al desierto de cristal En busca de esa comida Y de paso Me voy a llevar Las 50 gallinas Que neces... Oye espera un poco Que ya está esto Ojo que ya están las primeras Uff Ya están chicos Antes de irnos Vamos a juntar las primeras Peras espinosas Bien A ver chicos Ahora sí A comer todos Para que no se me desesperen A comer todos Ahora sí Bien Ahora sí chicos Voy para allá Voy a juntar las gallinas Voy a ver cuántas tengo Del lado del... Del lado del gallinero A ver cuántas tenemos Por cierto ya está amaneciendo Y no he alimentado A todos estos A ver No se me ponen de mal humor A ver si no se me ponen De mal humor Pero es que ahorita estoy Con otra cosa importante A ver ¿Cuántas tenemos por aquí? Gallinicas ¿Cuántas tenemos por aquí? A ver Bueno por aquí Voy a juntar todo esto Está bien Está bien Gallinitas 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 Aquí las tenemos Vale una gallina Bien Ya tenemos ¡Wow! Todas las que acaban de salir aquí Increíble 18 gallinas 19 gallinas Todos ustedes quieren comer Pues tengan Ahí les dejo un poco de comida Ya tengo muchos plores Para vender de miel Miel cazador Bastantes ¡Wow! Los que acaban de salir Una locura Una locura Muchachos Tenemos por aquí ya 24 25 gallinas En este momento La mitad Y ¡Wow! ¿Qué? 28 29 31 ¡Wow! ¡Mira, mira! Pero es que las gallinas salen como plaga ¿Qué es esto? 36 De la nada Empiezan a salir del suelo Como si fuera No sé ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué locura! 41 42 43 45 Chicos Vean este lugar Es increíble Listo 50 Junté 50 gallinas Así Nada más en esta zona Increíble Definitivamente Increíble ¡Wow! Pues nada Vámonos para allá Chicos Lo más rápido posible Voy a irme lo más rápido posible Para allá De verdad ¡Qué tremenda locura! O sea Acabo de conseguir 50 gallinas En un momento Pero en un momento Ya estamos llegando Chicos Al desierto de cristal Y bueno Justamente Comienza la tormenta de fuego No, de hecho Acaba de terminar La tormenta de fuego Genial Vamos para Dos cosas Dos cosas En busca de la comida De los otros slimes Y en busca de No, no mentira En busca no Para romper el El slime gordo ¿Vale? El slime gordo Maraña Que lo tenemos por ahí Ya listo Con las Con las gallinas Suficientes Así que Vamos rapidísimo Vámonos por aquí Vámonos por aquí Nada nuevo Nada nuevo No sé dónde voy a conseguir La comida La verdad La comida esta De los Plateados No sé cómo se llamaba Vamos a ver Lo primero Lo de las gallinas ¿Vale? Que ya lo tengo preparado A ver Mi querido marañita Te vas a llevar Un buen festín De mañana Un buen desayuno Para ti Mira Mira cómo lo disfruta Mira cómo lo disfruta Vamos Vamos Que ya llevas Veinticinco gallinitas Comidas Vamos Mira cómo crece Mira cómo crece Mira cómo crece Vamos 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 Última gallina Pum Y mira Pum Wow Wow Slime Slime araña Slime araña Los quiero Los quiero Los quiero Los quiero Los quiero Espera Espera Wow Espera Los quiero Los quiero Los quiero Chicos Slime araña Wow Han salido Diez Vale Vamos a romper las cagas Ahora los miramos Eh ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esta esto? Dame esto ¿Qué es? Será ¿What? Vale Dejamos las zanahorías A un lado un poco ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver Slime fósil La historia pudiera sonreír Se viera como esto Eh Tipo materia de ciencia Slime Acerca de los slime fósil Son un recurso poco común Obtenido Con un taladro Deposita Tal y tal Los Ok Esto ya lo habíamos mirado antes Eh A lo que vamos Los slime Los slime araña ¡Los tenemos! Dieta Carne Eh Favorito gallina pintada Son sus Sus favoritas Es la meología Aunque el slime araña Se puede ver Inocente Con su amplia sonrisa Y colorida flor Sobre la cabeza En realidad En realidad ¿Qué? En realidad Un feroz depredador De un gran apetito De un gran apetito Por deliciosa carne El slime araña Obtuvo su nombre De los ondulantes Enredaderas Que puede producir Para agarrar cosas En su entorno Wow No se conoce la causa De que el slime araña Se haya convertido En tan feroz depredador De los estériles Val Valdíos En los estériles Valdíos Del desierto de cristal Sin embargo Si la tierra Alguna vez Se asemejó Al exuberante Verdor Del oasis Que tiene dentro Tal vez el slime araña Evolucionó En un entorno Muy diferente Al que ves ahora Riesgo al ranchar El slime araña Puede ser probablemente En el rancho Si no Se alimenta Bien Muy bien Hay que mantenerlo Bien alimentado A pesar de la naturaleza Problemática De los slime Puede Que los crean Los flores araña Tienen aplicaciones Incluiblemente benéficas Para la agricultura Los fertilizantes Y fórmulas de crecimiento Hechas por flores araña Son usadas en los granjeros En toda la tierra Muy bien Pues chicos Nuevo slime Increíble Y la cajita esta tiene Ey Es una pera espinosa ¿Verdad? Si es A ver Ya la tenemos No pasa nada Conseguimos un aceite También Un aceite Y bueno Eh no 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 Se acaba de hacer Un tremendo caos aquí Chicos Se acaba de hacer Un tremendo caos aquí Que si yo no lo detengo Nadie lo va a hacer ¿Sabes? Vale listo Bien Pues ya tenemos El teleport para casa Chicos Nuevo slime Y algunos recursos Genial Genial muchachos Bueno pues ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Podría seguir con lo del agua Con lo del agua Esta agua ¿Cómo se llama? La agua mítica ¿Cómo se llamaba? No recuerdo La agua épica O algo así A ver si nos saliera La fruta A ver si nos saliera La fruta La fruta La fruta esta ¿Cómo se llamaba? Agua antigua Yo estaba diciendo El agua épica Agua 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 de todo menos Su nombre A ver Por aquí no venía Una fruta Necesito encontrar Eso del 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 no sé qué Plateado ¿Sabes? Voy a echar agua Por aquí A ver qué pasa chicos De hacerme suerte ¡Pum! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira! 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 ¡Mira cómo crece todo! Increíble De más ¡Wow! Vale pues salieron Slime Mosaico Y poco más ¿Eh? Pues no salió mucho No salió la gran cosa Sinceramente chicos No salió la gran cosa A ver me gustaría Llevarme el aceite este La verdad lo voy a dejar Por ahí tirado Porque quiero llevarme Un slime más De mosaico Porque solo tenía nueve Así que ya voy a llevarme uno Lo voy a dejar aquí A ver si no se pierde Y si se pierde Pues bueno ya conseguiremos después De momento De todas maneras Aún no los utilizo Ni nada Así que no pasa nada Tenemos Otra planta de esas Por aquí Vamos a echar un ojo Creo que Había otro por aquí ¿Dónde era? Había otro Eh Espera un poco Hey Espera un poco No me hagas tuliva aquí ¿Eh? Bien Bien pues creo que ya son Por aquí todas las plantas ¿Eh? Las plantas estas mágicas Me parece Que había Antes había también Vamos a echar un ojo Pero no sé yo Si me de tiempo La verdad ¿Eh? O sea no sé yo Si me de tiempo De O sea a ver De los 30 segundos Venir y correr hasta acá ¿Había otra por aquí? A ver Espera un poco Creo que había una por aquí ¿No? Vale si hay una aquí Voy a tratar de traer el agua A la de aquí A ver que pasa A ver si nos sale la fruta esta Plateada Yo creo que si llego ¿No? Si yo creo que si llego a esa Si yo creo que si Vamos a ver Se vuelve un lugar Bastante más bonito Bastante más colorido Y demás Lleno de vida Y no un desierto Todo seco y triste Vale Vamos a cargar la energía Y Ay no 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 la tuve Ahora si Corre 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 Vale salimos por aquí Salimos por aquí Vamos 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 19 segundos Si llego 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 Vale Ahí está Uh Mira que bonito se ve Mira que bonito crece todo Oh Oh mira lo que salió Mira lo que está aquí Pero que le doy de comer Lo tengo Denme comida Para darle Que le doy Chicos No hay nada Para darle al slime Ya se fue Ya se fue chicos Una pena No me puedo dar moneditas Es el slime Que te da moneditas Y lo alimentas Y no traía nada Le pude haber dado ¿Qué? Un slime maraña Un slime mosaico Una pena El slime De la suerte Se me ha ido Que mala suerte Vaya Pues no No conseguimos nada Salió Aquí poco fruta Me parece Y puros slime Algunos derviche Roca Un poco más Pues no No ha habido suerte Con la nueva fruta plateada Que necesitamos Bueno pues no pasa nada Chicos Vamos a ver Cuantas plantas más hay De este lado Quiero echar un ojito Cuantas plantas Hay por aquí A ver Por aquí me parece Que había Una Mira esto Vale Una cajita A ver Bueno Dos Solo dos Me parece Que hacen falta dos La de aquí Y la del otro lado Aunque Hay algo curioso A ver Espera Hay algo curioso Eh Hay algo curioso Aquí chicos A ver Quiero Quiero investigar Aquí Hay algo curioso Aquí Que no me cuadra A mi Míralo 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 Allá está El slime Derviche Gordo Míralo 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 Aquí está Te me estabas Escondiendo Gordo Derviche Come fruta Muy bien Uff Que hay por aquí Vale Conecta nada más Mira Ahí hay una vaina arriba Es que A ver Algo que se me hizo Extraño Es que Eso del maraña Solamente haya uno A ver Lo que se me estaba Es narra Es que yo Yo dije A ver Aquí debe de Arriba debe de Haber otro No sé para qué sea Pero pienso que Que cuando pones así De eso Supongo que te pone Varios En la fuente De agua sagrada Había tres Y aquí solo hay uno Lo cual me hace Sospechar Lo cual Me hace sospechar Es que Que haya más Por aquí No sé yo si Arriba de allá Pero me hace a mí Sospechar Sinceramente Bastantes cosas Eh Para serles Honesto A ver Hay algo ahí Espera Hay una entrada Si hay una entrada Hay algo ahí A ver Yo lo quiero mirar Espera un poco Vamos A ver ¿Qué pasa aquí? Chicos Aquí está Lo hemos encontrado Aquí está una fuente De estas de agua sagrada Que también tiene Para activarlo Con tres Así que Ya encontramos Uno Y harán falta Otros dos ¿Que dónde Podrán estar? Vale Mira Es que este juego Hay que entrar Bueno Más bien Hay que subir Hasta el rincón Más alto Que te puedas imaginar Oh Aquí tenemos otro Genial Dos Nos falta uno Eh Nos falta uno Que no sé dónde Yo pueda estar ¿Habrá algo hasta arriba? Ya estaría muy alto ¿No? A ver Vamos a echar un ojo Por aquí A ver si podemos subir No Me parece a mí que no Ya seré demasiado alto Sinceramente Ya sería demasiado alto ¿Cómo llegaríamos hasta allá? ¿Cómo llegaríamos hasta allá? Oh mira Aquí 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 A ver A ver A ver Chicos Esto está bastante Bastante sospechoso Eh Hemos encontrado ya dos La nueva fuente Un gordo de herbiche Que bueno Parece que Serán nuestras próximas misiones Mira Mira Si es que yo decía Que aquí tenía que haber camino Chicos Yo lo decía bien Eh Mira Si es que esto está diseñado Para que la gente Llegue hasta acá Eh Mira 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 ¿Qué? No hay nada ¿Qué? No hay nada Me he creído la historia Y no hay nada Bueno pues mira Tenemos un plano aquí Súper alto Mira por ahí Por ahí yo creo que puedo pasar Tenemos un plano súper alto Donde podemos Mira Mira lo alto que estamos Hay una vaina Por cierto Vamos a echar un ojito Vamos a echar un ojito Por aquí ¿Qué se mira? A ver Wow A ver Espero un poco Ahí es donde estábamos Vale ¿Y esto de acá? Ojo que ahí hay más cosas ¿Eh? Creo que ahí Ahí entraríamos Con la llave Recuerden que hay una puerta Ahí Por donde está ese tornado A ver si lo pueden ver Mira Ahí Ahí está la puerta Ojo eh Chicos Tenemos más aventuras Por delante Si Tenemos más aventuras Por delante Aún Por descubrir Oh No 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 Uff Uff Menos mal No me ha matado Menos mal Que acá no hay daño Por eso Bueno chicos Pues Ya hemos encontrado Bastantes cositas Tenemos para el próximo Capítulo Objetivos El gordo de herviche Seguir con Bueno ya encontramos La nueva fuente Hay que activarla Hay que echarle agua De la agua especial A las otras plantas Que también ya hemos encontrado Y bueno Pues creo que La puerta esa Que hay más zona por ahí Bastante curiosa Y bueno Ya tenemos a nuestro slime De herviche Ya listos Con comidita y todo Y pues nada Vamos a echarles un vistacito Y vamos a terminar ahí El capítulo del día de hoy Que me ha encantado totalmente Un montón de cosillas E historias Y es que el juego Cada vez Cada vez nos da más posibilidades De nuevas aventuras Mira les traje una más Para que Espera un poco Para que sean días compañeros Bien Ahí lo tienen Eh Como van Mira el caos que me hacen Mira el caos que me hacen Nada más me voy un rato Y mira A ver chicos A comer No El plort El plort No El plort está volando A ver Coman Coman Tranquilos Tranquilos Coman Mira el plort Que están haciendo Que carajo Están haciendo Que carajo Están haciendo Se vuelven Locos Eh Ya advertía A la Slympedia Que estos son Una tremenda Locura Eh Ya lo advertía A la Slympedia Bien Mira Mira lo que hacen Que les sucede Y esto Porque no los aspiran Mira mis plort Que está pasando No Mira mis plort Se van De la nada Que carajo Está pasando Se lleva el plort Y se lleva la comida No Que están haciendo Están ustedes Locos O que pasa Mira esto Oye Estos son creo que Más peligrosos Que los 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 cuánticos Así como Lo veo yo Ojito Con estos Que locura Bueno chicos Pues hasta aquí El capítulo Del día De hoy Mira los Mosaicos Lo bonito Que se ven Hacen como Chispitas Como brillitos Se ven muy bien Y pues nada Tenemos los Slymaraña Próximamente Los estaremos Colocando en algún lugar Supongo yo Que pues Tal vez Queden aquí A ver Tal vez Combinemos Algunos Que les parecería Combinar No estoy seguro Si los Mosaico Con los Derbiche O los Mosaico Con los Maraña Y así Podríamos tener Unos Combinados Y en los Otros Dos Los podríamos Tener Separados No lo sé Digo Para que quepan Aquí en esta Misma zona No sé yo Si estaría bien La verdad Pero bueno Ya lo estaremos Viendo en un próximo Capítulo Ya saben Dejen en los Comentarios Sus opiniones Y nada Hasta aquí El capítulo Nuevo del día De hoy Espero que lo Hayan disfrutado Revinten ese Botón de Likes Compartir cada Capítulo Con alguno De nuestros Amigos Muchas gracias Por todo Y nos vemos El día de mañana O en algún Nuevo episodio Un saludito a todos Y adiós